Yo, no soy tu juego, gracias, Daniel Manpartira A mí tú no me tomas, como te da la gana, va a bailar Me tomas a tu antojo, ya no estás en nada Si dices que me quieres luego, dices que no me amas Contigo me equivoqué, porque no soy tu juego Para mí Dios, te amo Porque no soy tu juego Porque no, 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 no soy tu juego El hombre que me quiera, debe quererme en serio Si dices que me quieres luego, dices que no Yo, yo, yo soy una mujer de campanas al vuelo Oye, conmigo te equivocas, porque no soy tu juego Oye, Yoja, no soy tu juego